hola qué tal mi gente aquí nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es paulo hernández 100% colombiano que estoy en un vídeo de enseñanza para todos aquellos amigazos que están ahí firme y están pendientes de cada uno de estos vídeos que estoy subiendo gracias gracias por estar ahí siempre fijo y puntual conmigo bienvenidos los nuevos suscriptores bienvenidos aquellos que se acaban de suscribir y también aquellos que iniciaron conmigo desde un comienzo desde mis primeros vídeos bienvenido y gracias por estar allí ok en esta ocasión me han pedido muchas muchos temas muchos temas la verdad es que no he podido subir tantos temas porque es que hay temas que yo trato de subir temas que todos lo aprovechen que todo 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 de pronto conozcan esa canción y se la quieran aprender pero muchas veces me sugieren temas que los conocen solamente en ciertas regiones de 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 algún país verdad no no una canción que no se conoce a nivel mundial se puede decir o un estén o un un largo trecho de 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 países entonces por eso a veces no los hago a veces son son temas que casi no conoce la gente pero a esas personas yo les puedo ayudar haciéndoles un vídeo privado un vídeo o más o menos una idea para que él se pueda aprender a ciertos ciertos temas ok en esta ocasión vamos a tener un tema que grabé con aniceto molina ya hace varios años se llama cuando el hombre llega viejo un tema donde formé parte yo de esa de esa grabación el tono es sol mayor sol mayor va a llevar un fa sostenido todos los fa van a ser sostenidos todos los fa van a ser sostenidos ok en la armadura va a estar fa sostenido ese escala ya la hemos repasado pero sin embargo vamos a repasar la escala de sol mayor son mayor son mayor tiene empezamos en sol no la triada ok entonces el tema es este voy a ponerle aquí la intro está muy fácil el tema oiga está muy fácil sol mayor todos los fa sostenidos es prácticamente prácticamente es las dos partes siempre va a contestar va contestando eso ok entonces vamos a enseñar las dos partes citas esa ahorita dejamos con un poquito más la canción a ver si encontramos otra parte pero yo me acuerde esa esas dos partes citas son las únicas que tiene esa canción ok entonces primero empezamos en si si re si sol si re si la sol mi fa re si re si la sol mi fa sostenido re la si do la si do la re la si do la re la si do la re La, si, do, la, re Re, do, si, sol Entonces, todo sería lento Entonces viene la voz Cuando el hombre llegue viejo Si, do, la, si, sol Si, do, la, si, sol Eso es todo, siempre contesten Luego viene el final ya sería Ok Ese prácticamente es todo el tema Todo el tema porque solamente tiene esas dos partecitas Después que hace esos coros Se repite lo mismo y el vuelve arriba Oigan Puro coro Viene la misma contesto otra vez Es todo Otra vez Ok Es todo Ya luego el vuelve arriba otra vez Y el final En medio del descuerto No quieres Llega viejo Ok Entonces espero se lo aprendan Está muy fácil Muy sencillo Como les digo Siempre estos videos Yo los hago Y los trato de hacer Para que los que estén iniciando Y los que estén empezando Puedan empezar a tocar Son temas que Los pueden agarrar rápido Fácil Ok Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo tutorial Bendiciones Y nos vemos en un próximo tutorial